Fui criado con lo más preciado que hay en el mundo La humildad es el regalo que tanto presumo Mi madre y mi padre son dos piezas muy importantes Por ello yo estoy donde estoy, no debo nada a nadie Pero mi papá me enseñó a valorar a lo más hermoso que Dios nos ha dado Y soy afortunado por lo que me ha dado Es herencia del viejón, todo lo que le he aprendido Sus valores ha tenido, con la dama soy bandido Pero la hace respetar como todo un caballero En amores soy primero, soy aventado y muy sincero Les amarro el pensamiento cantándoles en el viento Y me saben escuchar, aprovecho el momento Me dicen que soy coqueto, pero de eso nada tengo Es el modo tan amable de decirles lo que siento Es herencia del viejón Es herencia del viejón, todo lo que le he aprendido Sus valores ha tenido, con la dama soy bandido Pero la hace respetar como todo un caballero En amores soy primero, soy aventado y muy sincero Les amarro el pensamiento cantándoles en el viento Y me saben escuchar, aprovecho el momento Me dicen que soy coqueto, pero de eso nada tengo Es el modo tan amable de decirles lo que siento Es herencia del viejón Y yo se lo agradezco ¡Suscríbete al canal!